El próximo 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales en todo el país. El pasado lunes 25 de julio se cerró el plazo de inscripción donde pudimos conocer oficialmente a los candidatos al sillón edilicio de Antofagasta y a los postulantes al Consejo Municipal, que este año alcanzan los 94. Algunas caras nuevas, es verdad, pero sin mayores sorpresas en los nombres que aspiran a ser el futuro alcalde o alcaldesa de la Pela del Norte. Pese a que el número de postulantes es mayor, 8, es decir, 2 más que en el 2012, las opciones reales para ganar según las primeras encuestas publicadas se reparten entre 4 candidatos. En primer lugar, la actual alcaldesa Karen Rojo, quien va a la reelección, el exdiputado Manuel Rojas, el concejal actual Jaime Araya y el exalcalde Daniel Adaro. Dentro de los nuevos rostros aparece el profesor Ricardo Díaz, quien fuera líder de este polvo te mata y quien va representando a Revolución Democrática y a Unidos por Antofagasta. También está Slyner Portilla, quien repite luego de sacar en 2012 el 11,89% de los votos. Andrea Merino representará a la nueva mayoría luego de vencer en las primarias. Y la sorpresa de esta inscripción la da Jorge Pérez, quien representa al Partido de Igualdad y que está ligado al mundo de las juntas de vecinos. En el caso de la elección a concejal, el listado de postulantes es aún mayor. Son en total 94 candidatos a concejal, de los cuales el 65% son hombres y el otro 35% mujeres. Recordemos algunas atribuciones de los concejales de manera de que no nos engañen con falsas promesas en estas elecciones. Por ejemplo, los ediles tienen la misión de fiscalizar la gestión del alcalde. También deben velar por el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y de la correcta ejecución del presupuesto. Los concejales no tienen atribución para construir casas, entregar bonos u otras prestaciones. Si queremos y exigimos una ciudad más desarrollada, qué mejor manera de hacerlo que votando de manera responsable e informada. En resumen, recuerde la importancia del voto. No lo regale. Lea detenidamente los programas de cada candidato. No se deje influenciar por regalos, ya sean muñecas, lentes, kilos de pan u otros. También es importante revisar y ver quiénes conforman los equipos de trabajo de cada candidato, de manera de no llevarnos sorpresas en el futuro. Más en Timeline.cl